buenas noches hoy por aquí en manera casi clandestina mentiras por acá simplemente en la terraza de mi casa mostrándoles la adaptación que se le hizo a esta mira mega red 4 para poderla utilizar sin depender de baterías quédense hasta el final del vídeo y durante todo el vídeo les vamos a mostrar el proceso de cómo se construyó esto esto lo va a ser independiente y no dependan de las baterías de 3.7 voltios caras difíciles de conseguir y que se consumen muy rápido vamos a reemplazarlas con el uso de una power bank un aparato para cargarle celulares lo que ustedes consiguen en cualquier ferretería de barrio almacén de celulares este es de wild side channel que es hasta el final saludos acá se puede ver todo el módulo desensamblado la salida que se le colocó el adaptador tipo c10 y aquí adentro está la tarjeta puesta la tarjeta con entrada de 5 voltios al día de 3.7 todo debidamente aislado no muy bonito pero muy funcional y ya es capaz de hacer encender la mega red número 4 el aparatico que se compró en amazon y tengo el otro puesto los puntos de abajo son las tierras este la izquierda de entrada de 5 hasta 18 voltios y el de la derecha la salida de 3.7 por aquí está marcadito y creo que dice versión de 3.7 voltios y va a servir para muchos proyectos por ahí para quitar la dependencia de las pilas de 3.7 voltios que se descargan muy rápido en aparatos que se utilizan así en el terreno como miras de visión nocturna visores nocturnos cualquier cosa que funcione con 3.7 voltios lo vamos a adaptar para que se utilice con un power bank de 5 voltios que sirve para muchas cosas para cargar celulares etcétera y por aquí tenemos ya listo entonces la mira de visión nocturna de god ray 4 montada sobre esta mirita pequeña civil life aumento de 9x acá está el power bank datos de energía todo el conjunto conectadito a su cable y por aquí ahí tenemos la mira trabajando todos los menús ahí se puede ver el menú bueno con mayor foco y luego lo podemos mirar pero señores el conjunto trabaja y aquí está una forma fácil funcionar de hacerle pegar la batería a un rifle esto es con una maletica de estas de viaje marca toto hechas en colombia las que se usa para llevar dinero oculto en los viajes aquí tiene unas bandas elásticas todo eso es lo bueno que esto es de caucho y permitió pues que esto se adaptará directamente a la forma de la culata nada es recomendable llevar esto aquí encima pues porque este es el punto donde uno apoya la mejilla para el momento de enfocar hacer los disparos aquí pues les muestro vamos a hacer una prueba ahorita de de disparo grabación de vídeos ya van a verla acá pueden ver entonces estamos grabando con el sonido de la megao rey esa cajita ya con los dos targets reactivos está a 35 metros 33 metros y bueno ahí pueden verla la nitidez con la que esto graba ahí está completamente sin la batería que trae la cámara la mira incorporada eliminada estamos dependiendo no solamente del power back de 5 voltios y bueno a lo que vinimos por aquí yo no estoy poniendo de atención nada a la alineación creo que ya se está armando un grupito hasta que se acaben y eso fue todo el aparato aquí cumpliendo su cometido vamos a ver ya con mayor luz la distancia que lo pueden ver con 0 precisión sin ponerse no a buscar mucho el centro pues porque la mira no es de una resolución tan alta como otras que hay en el mercado que son cinco veces más cara se logran estos grupos pero la mirita hace el trabajo señores en el evento que ustedes tengan alguna cuestión control de plagas con vainas por ahí vueltas por ahí vueltas de noche esta mirita este conjunto hace el trabajo megao rey 4 pueden ustedes encontrar por ahí otras reseñas y views de este equipo les digo que lo único que no me gustó fue el hecho de que se consumiera tan rápido esta pila de 3.7 voltios que trae y que es demasiado molesto estar en medio del campo cambiando esa pila en medio de la oscuridad por eso preferir ejecutar aquí mi solución power bank y el módulo electrónico que se le colocó por dentro los que quieran obtener más información al respecto voy a colocar en el link del video en la información del video el link de amazon del módulo que se le coloca y bueno pues se requieren algunos conocimientos electrónica para poder puentear correctamente donde va esto y aquí pues pueden ver totalmente segura para las memorias esta opción sirve bastante espero hayan disfrutado el video denle un like suscríbase al canal para próximas actualizaciones este es The Wild Side Channel, chao